Es decir, lo de los presos palestinos es una cosa que viene ocurriendo, yo creo, desde el comienzo del conflicto. Estamos hablando de décadas. Ha habido épocas en las que ha habido menos y épocas en las que ha habido auténticas gracias donde las cárceles israelíes se han llenado. Bueno, ayer mismo, no tengo muchos datos, pero ha llegado la noticia de un preso, un palestino detenido hace 10 días ha muerto en prisión. El tema de que mueren en prisión parece que es algo bastante común, lo cual me indica tres cosas. O sea, o hay torturas, o no hay atención médica, porque muchos de estos presos darán atención médica, o los malos tratos y, bueno, pues la prisión que se debe sufrir en esas cárceles, pues debe hacer que muchos fallezcan. Es decir, no es extraño. Hay que decir que entre estos presos palestinos, a ver, habrá alguno que posiblemente haya sido acusado de terrorismo con prueba, porque haya sido alguna acción que haya significado sangre. Vale, es posible, ¿no? Pero todos sabemos que 10.000 es imposible. No hay 10.000 palestinos que hayan ejecutado actos terroristas en Israel. Estaríamos todos los días escuchando acciones de ese tipo, ¿no? La mayor parte de ellos son palestinos que protestan contra la ocupación. Y aquí viene una cuestión clara que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, de por qué se procede así. Porque efectivamente los palestinos no tienen los mismos derechos. ¿Y por qué no tienen los mismos derechos? Por una razón muy sencilla. Porque en los territorios ocupados lo que se aplica es la legislación militar. Que es lo normal. En una zona ocupada, en un conflicto bélico, una zona ocupada por un ejército de ocupación, aplica una legislación militar. Entonces, cualquier cosa que se realice, que se considere que está fuera de ley o contra la ocupación, se juzga como consejo de guerra o como prisionero de guerra. Claro, ¿qué ocurre? Pues que esto no aplica a los colonos israelíes que están en las zonas ocupadas, pero sí a los palestinos. De ahí viene la acusación a Israel de que es un auténtico apartheid. Es decir, cuando dos poblaciones que son distintas tienen distintos derechos. Es decir, hay unos con más derechos que otros, eso se llama apartheid. Será más duro o menos duro, pero es un apartheid. Y eso está condenado por el derecho internacional, está condenado por Naciones Unidas y sería suficiente para condenar a Israel por realizar eso. Hay que fijarse, para que veamos lo grotesco del asunto, que aplicar en los territorios palestinos la ley militar, la ley marcial, la legislación militar, es reconocer que tú eres una fuerza de ocupación y que aquí eres un territorio ocupado. Claro, es decir, lo cual también tendría que ser suficiente para que las Naciones Unidas exigiera el cumplimiento del derecho internacional. Y entonces, si son considerados prisioneros de guerra, hay que aplicar la ley de la guerra en las convenciones de Ginebra e ir al momento de que no se reconozca que hay una actividad bélica, ir a la liberación de sus prisioneros. José Quirrell no hace. Los condena en jueces humanísimos, por supuesto sin ninguna garantía, porque para eso se aplica la legislación militar, en unos consejos de guerra sin garantías y acaban con sus jueces en la cárcel, donde ya vemos lo que ocurre. Lo vamos viendo desde hace años y años y años. Es decir, que ahora haya más por la situación que se está viviendo, bueno, pues es una cuestión puramente cuantitativa, pero no cualitativa. Cualitativamente, la situación de los presos palestinos es la misma ahora que hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años. Hay que decir también que, entre estos presos, lo he dicho, hay menores. Es decir, esto también contradice no solo las leyes de la guerra, sino también el derecho internacional humanitario. No se puede tener a menores encarcelados porque, vamos a ver, no se les puede considerar sujetos a juzgar. Lo que pasa es que para las autoridades israelíes da igual si eres un anciano, un niño, una mujer, un hombre, y a veces a los propios animales, han sido objeto de agresión. Han matado en granjas palestinas a los animales para provocar la pobreza de la gente. Además está autorizado en el libro de Isaías. Claro, han dicho que no tengas compasión de niños, hombres, mujeres y haznos animales. Matan a todos. Claro, pero esto ya ocurrió en el año 47-48 con la NACVA, cuando se produjo la primera catástrofe palestina, cuando se llevó a cabo la expulsión de los palestinos de sus tierras originarias. Es decir, que no es nada nuevo. Es decir, aquí lo sorprendente, lo que es muy difícil de explicar, es que estemos en 2024 y vamos camino de que esto se convierta en un conflicto de 80 años, por referirme al momento del año 47, de 1947, que se declara la existencia de los dos estados. Podríamos remontarnos más, ¿no? Pero bueno, simplemente por tomar un punto de referencia, 1947. Desde entonces, estas cosas vienen ocurriendo. Y la comunidad internacional, las instituciones internacionales, las grandes potencias, han seguido permitiendo esto. Y eso es lo que tiene poca explicación. Es decir, bueno, sí, la tiene. La tiene, pero es bastante sucia, ¿no? Que es la de reconocer que los lobbies oligárquicos de las potencias occidentales están encamados con los lobbiesionistas y, por lo tanto, digamos que son animales de compañía. Y hay nunca mejor dicho en este caso, ¿no? Sí. Entonces, es decir, bueno, pues esto es lo que tenemos. No es extraño, ya digo. Es decir, esto es un auténtico atentado a la conciencia del mundo, a la conciencia de los pueblos, porque ya no es la gravedad. Todos sabemos la cantidad de catástrofes humanas que ha habido en estas décadas. Podemos recordar Ruanda, podemos recordar lo ocurrido en otras partes del Oriente Medio, o en Asia, Vietnam. Podemos recordar muchas barbaridades que se han cometido. El tema es que esta, aparte de ser una gran barbaridad, es que dura mucho tiempo. Es que son décadas. Es que llega un momento en que dice, bueno, es decir, yo miré este mundo y esto seguirá así, pero es que, al crímo que vamos, es que mis hijos irán de este mundo y esto seguirá así. Es que eso no puede ser. Y tú crees que, Juan Antonio, y tú crees que, con esto de decir que toda la culpa es de Netanyahu, porque yo veo mucha insistencia en esto de Netanyahu y Netanyahu, no nos están preparando a una idea de que posible, y acá te engancho con el segundo tema, de que inclusive Netanyahu sea llevado a la Corte Penal Internacional por criminal de guerra. Es algo que se está discutiendo. Me dicen, me lo dicen en Washington, que allí en Israel están muy preocupados con que Netanyahu termine la Corte Penal Internacional, como terminó Milosevich y los responsables del genocidio de Ruanda, etcétera, etcétera. Y que, en definitiva, eso sirva para decir, bueno, el malo era Netanyahu y todo siga igual por otros años. Claro, por supuesto, eso puede ser así, pero cuidado. A ver, por aclarar una cosa. O sea, Milosevich y otros dirigentes serbios acabaron en el Tribunal de la Haya para la Yugoslavia, para la antigua Yugoslavia, que es una cosa que crearon a Hock, la potencia de la OTAN, para meter en la cárcel a los dirigentes serbios. Es decir, no tiene más cosas. Es decir, esto es la Corte Internacional de Justicia, el organismo internacional reconocido y demás. Es decir, no es una cosa creada a Hock y demás. Podemos someter a esta Corte Internacional a muchas críticas. Y las merece. Las merece porque, como acabamos de decir, esto no es de ahora. Y, hombre, la Corte Internacional de Justicia ha tenido tiempo, mucho tiempo, para haber empezado a actuar. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho. Hay mucha preocupación porque, efectivamente, llega un momento en que ni siquiera una Corte Internacional de Justicia, bastante maniatada, no tiene forma ya de ocultar lo que está ocurriendo. Y entonces, bueno, pues es muy posible que acaben poniendo en búsqueda y captura a Senón Netanyahu. Ahora bien, es verdad que esto puede servir de chivo expiatorio para que, condenando a Netanyahu, queden libres otros muchos corresponsables de Netanyahu. Porque, como suele suceder en este tipo de regímenes, la culpa no puede ser solo a Netanyahu. ¿Qué pasa? Que no tiene nadie alrededor. No hay nadie que cumpla sus órdenes. Cuando las órdenes son ilegales y van contra el derecho internacional, contra el derecho humanitario, cuando se está hablando de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, no hay, no se puede, no puede uno apelar a... Yo es que recibía órdenes. Claro. Porque es que si no, hay que rehabilitar a todos aquellos militares y políticos del tercer derecho alemán que lo único que hicieron era recibir órdenes. Exacto. A ver, seamos serios, seamos coherentes. Es decir, no puede ser solo Netanyahu. Netanyahu no va al mando directo de las tropas israelíes ni va en los aviones que lanzan las bombas. Hay toda una cadena de mando allí.